A esta hora, actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Nos enlazamos con Eni Ángel. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos desde la parroquia La Vega, sector La Ladera. En este momento llega el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para celebrar el décimo aniversario del sistema de misiones, grandes misiones y micro misiones Hugo Chávez. Este sistema está compuesto por más de 40 programas sociales y atiende áreas de salud, educación, vivienda, nutrición y seguridad alimentaria. Además, beneficia a millones de venezolanos y ha sido fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad en el país. El presidente Nicolás Maduro Moros en este momento es recibido por la comunidad por misioneros, además que van a compartir en breves minutos con el jefe de Estado y todo el tren ministerial. Más temprano el jefe de Estado ha indicado en su red social nuestro mapa de acción, trabajo y esfuerzo diario que hacemos a través del sistema de misiones y grandes misiones. Tiene como centro al ser humano, a la comunidad y a la familia. Es el socialismo bolivariano que estamos construyendo, la garantía de igualdad, felicidad social y paz. Entonces avancemos hacia el rescate pleno del estado de bienestar social del pueblo. Con alegría, con emoción, con orgullo y compromiso en este momento llega el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros y es recibido por los vecinos, por niños, jóvenes y precisamente por agrupaciones que hacen vida en esta comunidad. Allí comparte el jefe de Estado emocionado con la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro. En este momento celebra el décimo aniversario del sistema de misiones, grandes misiones y micromisiones. Hugo Chávez, frías, la alegría, la emoción de la comunidad se hace sentir en este aniversario donde el pueblo le agradece al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros por todo el compromiso, por todo la atención que ha brindado a las familias más vulnerables, que ha sido fundamental para reducir lo que ha sido la pobreza y la desigualdad en el país. En este momento ingresa a una de las canchas deportivas que han sido rehabilitadas por la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Este sector además ha sido atendido en mejoras en friso y aplicación de pinturas en paredes. Juega en este momento el jefe de Estado con la comunidad, allí lidera un partido de básquet con jefes de calle, los jefes de las UVC y parte de la comunidad que hace vida acá en la parroquia La Vega. También ha sido rehabilitada una iglesia cristiana, la cancha deportiva que en estos momentos vemos en las imágenes, así como también la rehabilitación de muro de gavión, instalación de acero en las paredes del muro, construcción de canal y tanquillas para aguas hervidas, instalación de tuberías para aguas hervidas, alumbrado en las caminerías públicas, cenamiento ambiental, muralismo y recolección y botes de escombro, desechos sólidos y vegetales. Además han colocado dos contenedores para desechos sólidos. Comparte el jefe de Estado con la comunidad en este momento, con niños de acá, del sector La Ladera, quienes hacen vida en esta comunidad que ha sido atendida precisamente por el gobierno nacional. Allí comparte con uno de los niños, conversa las solicitudes que ellos le plantean, los felicitan, le agradecen por tanto compromiso con esta comunidad por precisamente rehabilitarles esta cancha deportiva que va a ser para el disfrute de los más pequeños de acá de la parroquia La Vega. Asimismo la comunidad cuenta con 100% protección, amor mayor con pensiones sociales, el 98% de hogares protegidos por hogares de la patria, el 41% de las personas con discapacidad, pues también han sido atendidas con la misión José Gregorio Hernández, 41 personas están siendo atendidas por este programa social. 126 personas que superaron el déficit nutricional, gracias a la misión alimentación, 100% cobertura CLAP en este sector, una casa de alimentación con atención a 150 personas vulnerables, 82 títulos de tierra urbana entregados también por el gobierno nacional, la construcción del urbanismo Hugo Chávez por la gran misión Vivienda Venezuela, para atención a las familias, a la parroquia La Vega y zonas priorizadas, 435 viviendas rehabilitadas con fachadas por la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, 238 personas graduadas por misiones educativas, también han sido atendidas, 120 averías de Cante B, 26 lámparas de alumbrado público instaladas, 300 metros de tubería de agua potable instalados por Hidrocapital, así como también el 100% de dotación con bombillos ahorradores por Corpolet. También el jefe de Estado en breves momentos revisará lo que es la cartografía social, atenderá a los vecinos, las solicitudes, conversa en este momento, se toma la foto con los más pequeños de acá del sector, en la ladera, comparten allí emocionados con el jefe de Estado, lo reciben con alegría, con aplausos, con gritos de bienvenido presidente, acá en la parroquia La Vega, intercambia a esta hora con los más pequeños de este sector. Podemos informar también la atención prioritaria a millones de familias humildes y en condición de vulnerabilidad a funer políticas determinantes en el gobierno del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y que más tarde, el 7 de agosto del 2013, consolidó el presidente Nicolás Maduro Moros en el sistema de misiones y grandes misiones socialistas. Hoy, cuando se cumplen precisamente 10 años en este salto cualitativo en materia de protección de los derechos humanos fundamentales, Venezuela da cuenta al mundo de las garantías de desarrollo individual y colectivo de millones, aún frente a una voraz política imperialista de bloqueo financiero y comercial. Son escasos, entonces, en el mundo los ejemplos de inclusión social de las grandes mayorías, tal como lo ha consagrado el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Millones de familias hayan salido de las condiciones de riesgo y cuentan, además, con techos dignos obtenidos con un subsidio relativo o superior al ingreso de su núcleo. Sumado a esto, se encuentran en el sistema educativo nacional, que ofrecen programas gratuitos y de calidad o el abrazo social a más de 7 millones de familias con alimentos para protegerlos en los efectos nocivos del bloqueo. Allí comparte, sigue compartiendo el jefe de Estado con la comunidad, alegre, emocionado por este recibimiento que le están dando en este momento a la comunidad. Le grita fuerza, presidente, vamos para adelante, presidente. No desmaye, presidente, en este momento desde el sector La Ladera lo reciben con emoción, con aplausos, con gritos, con algarabía y emocionados por recibir al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Con el sistema de misiones y grandes misiones también podemos informar que ha renacido la esperanza de los más humildes que quizás en los últimos 40 años y en las nuevas generaciones hubiese sido imposible en los modelos neoliberales de la Cuarta República. Ahora además, acompañado por el carnet de la patria, esta política social se perfila como mecanismo de integración con el pueblo para la garantía de sus derechos, siendo un mecanismo directo de consulta. El sistema de misiones sociales apunta además a recuperar el estado de bienestar social que ha sido vulnerado por el bloqueo del gobierno de Estados Unidos que impide la compra de medicinas, alimentos, pagos y además para el mantenimiento de infraestructuras y servicios de atención a grande escala. Se encuentra en este momento el jefe de Estado con la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, también con el jefe de gobierno de Distrito Capital, Naum Fernández, el vicepresidente sectorial, Mervin Maldonado, entre otras autoridades del tren ministerial. Saludos a toda la vega, aquí el sector de la Ollada, mi abrazo a todos los niños, niñas, la juventud, a todo nuestro pueblo. Aquí entonces, bueno, con la doctora Saibé Martinió. ¿Cómo estás tú? ¿Ese apellido dónde viene? Francés. ¿Tú eres casi francesa, pues? Bienvenido, presidente, a la parroquia La Vega, sí. Bueno, aquí estamos, mira, entregando recondicionado el ambulatorio para la comunidad hoy que se cumplen 10 años de la creación del sistema de misiones y grandes misiones. ¿Y tú cómo te llamas? Yormari Landero. ¿Ustedes son médicas las dos? ¿Tú estudiaste dónde? Soy médico de la primera corte, egresada de la UBB, después hice el posgrado en el Ignacio Gabaldón. ¿Qué posgrado hiciste? Medicina General. ¡Qué bueno! ¿Y tú dónde estudiaste? Yo estudié también en la Universidad Bolivariana, he graduado en la segunda corte, soy la jefa de la CID, de la área integral comunitaria de la parroquia La Vega. ¿Verdad, la jefa de la CID? ¿Qué importante es las áreas de salud integral como núcleo articulador de toda la salud pública? Aquí por lo menos en la parroquia La Vega usted cuenta con 41 consultorios médicos populares divididos en tres ASIC, que son Montalbán Las Casitas y Pedro Fonte, que es donde se encuentra actualmente. Aquí tiene 13 consultorios médicos populares, un CDI que se encuentra en rehabilitación actualmente por nuestra almiranta y una sala de rehabilitación que fue entregada recientemente. De la parroquia La Vega nos queda solamente ese CDI por rehabilitar y una sala de rehabilitación que se encuentra en Las Casitas, que yo siempre me la paso molestando a nuestra almiranta y a Nahum, que es lo único que nos falta para tener nuestros centros grandes reparados. Y los consultorios. La sala de rehabilitación de Las Casitas, ahí yo tenía un gran amigo, a Montilla. Montilla vivía en Las Casitas, él murió hace unos años. Gran compañero, mi saludo a la gente de Las Casitas. Bueno, tenemos que meterle. Marque, vamos a meterle un apoyo aquí a los compañeros. Las Casitas, el CRI tiene que estar listo en 15 días. Listo, arreglado. ¿Y quién eres tú, Zoraima? Cuéntame. Yo soy la promotora de salud. Yo te conozco a ti. Sí. Yo te conozco de La Vega. ¿Ah? ¿De dónde? Yo te conozco. Mira, tú sabes una cosa. Yo conocí la hollada. Aquí está mi esposa, Silvia Flores, ¿vale? Conozca a Silvita, chica. ¿Verdad que está bonita, Silvita? Yo, mi papá, Nicolás de Jesús Maduro García, me trajo a este mismo lugar. Pudiera ser como septiembre, por allí, del año 1968. Yo tenía 63, 64, 65, 66, cinco años y medio tenía yo. Iba a cumplir seis años. Y estaba plena campaña electoral del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y mi papá era del Movimiento Electoral del Pueblo, fundador. Y vinieron, vinimos aquí, una caravana gigantesca, gigantesca de gente, juventud de la época. Hicimos un acto aquí. Yo estaba niño, nunca se me olvidó. La entrada, el hollada. Y mi papá me puso a hablar. Me dio un micrófono, había un altavoz. Y en el techo, bueno, yo niño, cinco años, hablé. Quizá mi primer discurso político en mi vida, a los cinco años, los di aquí en el hollada, en este barrio. Me siento muy contento de estar aquí. Bueno, nosotros más contentos porque ustedes de aquí, bienvenido a La Vega. Aquí, por lo menos, se atienden cinco comunidades. Estamos beneficiados ahorita por Barrio Norte y Colón. Tenemos todas las fuerzas vivas aquí en el sector. Correcto. Tratamos de tratar a todos bien. Compañero Nau, siempre nos está ahí apoyando. Compañero Mervi, la almiranta. Y, bueno, bienvenido a La Vega. Excelente. Bueno, aquí les dejo este ambulatorio, pues. Humildemente, pero sustancioso. Para que ustedes hagan su trabajo. Usted cuente con este ejército de Batas Blancas que va a estar presente, siempre consecuente con usted. Gracias y por culpa de Chávez somos los que estamos hoy aquí dando la batalla y frente. Queremos prepararnos muchísimo más para darle siempre un paso adelante a la revolución porque tenemos mucho que agradecerle. Gracias a usted, gracias a la ministra, gracias a la almiranta, nuestra Autoridad Única de Salud que también nos apoya demasiado. Y, bueno, seguimos unidos para dar un paso adelante y Caracas siempre consecuente e innovando. Así es. Gracias al Poder Popular, también hay que decir. Poder, Poder Popular. Que Dios me la bendiga, pues. Sigan para adelante con mucha fuerza. Bueno, me alegra mucho haberles saludado. Seguimos el recorrido. Una foto aquí, ¿vale? Una foto. Un selfie. Vengan para acá, pues. Aquí abrazadito. Cerquita. ¿Ah? Bien sonriente. A la una, a las dos, a las tres. Recuerdo de la hollada. La vega. Hoy, 17, ¿no? 17 de agosto a 10 años de haber lanzado el sistema de misiones, Grandes Misiones. Que Dios me la bendiga, pues. Amén, amén, amén. Seguimos en camino. Silita. Ajá. Aquí está la gente. Bueno, continuamos entonces el recorrido. Vamos a ver el trabajo de la gran misión Barrio Novo Barrio Tricolor. Saludos por allá. Saludos por allá. No, por aquí también, ¿qué? 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 Bueno, mi saludo, pues. Aquí a los vecinos. Que Dios me los bendiga. ¿Ah? Pa'lante. Seguro, pa'lante. Saludos a la gente de Guarena también. Hola, chicos, dame esa carta. Eso. ¿Ah? Parece un chinito. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi saludo. Que Dios me las bendiga. Chao. Hola. Dios me las bendiga. Veinte. Veinte, dame un abrazo, pues. Eso. Dios me las bendiga. ¿Ah? Que Dios me las bendiga, pues. Saludos, presidente. Mucha fuerza. Pa'lante, pues. Mucha fuerza. ¿Ah? Bueno, aquí me llevo tu carta. Aquí me llevo tu carta. De la Ollada. Mira, por esa calle bajamos. En el año 1968. Ahí está la gente, mira. Agrupada. ¿Ah? Mira, este allá en el taller. Se montó. Ahí se montó, mira, para saludarnos. Ah. Tiene una gorra de los piratas de Pittsburgh. Tremenda gorra. Pa' allá vamos. Pa' allá es que vamos. Ah. Mi saludo. Seguimos pa'lante, pues. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo es que te llamas tú? Helen Rada. Helen Rada. Sí. Bueno, cuéntame, pues, la historia de toda esta lucha y todo este trabajo que han hecho. Este trabajo lleva meses construyéndose, ¿verdad? Hemos estado con varias instituciones acompañándonos a rehabilitar nuestras comunidades. Son cinco comunidades que nos hemos visto involucradas en donde no solamente la atención a las casas, sino también la atención a las personas en cuanto a salud, Barrio Nuevo Tricolor. Y todo eso gracias a tu gestión, presidente. José Gregorio Hernández, mira, aquí está el gran cacique Huaycaipuro. Aquí está nuestro santo del pueblo, doctor José Gregorio Hernández. Le pido a doctor José Gregorio Hernández por la salud de nuestro pueblo. Y más arriba, Super Bigote, ¿ah? Y la burriquita. ¿Vamos a ver la burriquita? ¿Ah? Bueno, adelante, pues, con la burriquita. ¿Y estos niños aquí pintando? Sí, son niños de la comunidad. Ah, Helen, me estabas explicando. Bueno, que hemos tenido una intervención de las instituciones. No solo nos han atendido como personas, sino en cada una de nuestras viviendas. Estamos en un proceso en donde seguimos embelleciendo la vega, ¿verdad? Todo esto, presidente, gracias a tu gestión, estamos sumamente agradecidos. Contamos con la recuperación de canchas deportivas. Lo que fue el octogonal de salud fue recuperado, impermeabilizado. Tenemos ahora la instalación del módulo polucial, que fue una petición de la comunidad para estar todo el tiempo... Sí, el cuadrante de paz. Las CUPAS. Sí. Las CUPAS, correcto. La iluminación de las vías, ¿verdad? La recuperación de la vialidad como tal. Estamos en todo ese proceso. La gente de la CUPAS, mira, la gente de la CUPAS, mi saludo, pues. Ven aquí, sigue hablando todo. Aquí están los compañeros de la CUPAS que se han acercado de los cuadrantes de paz. Precisamente hoy, aquí, en esta parroquia populosa que protege la paz, lo que es la organización popular de nuestro pueblo, que están al frente, pues, de la defensa contra la violencia, ordenando el territorio para que, de alguna manera, nuestra gente que está en los colectivos sociales, populares, bueno, puedan ordenarse en lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte. Son luchadores por la paz. Son luchadores por el amor en el cuadrante de paz. Y aquí está el pueblo hoy que se desborda en este lugar, recibiendo con un abrazo y con una sonrisa de cariño a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí vemos los niños, las niñas, las mujeres, de a pie, hombres de aquí de La Vega, de este sector populoso de la hollada, con nuestra primera combatiente, y con el presidente Nicolás Maduro, bueno, dando ese abrazo y esa expresión de alegría. Precisamente hoy, esta alegría que desborda aquí a los caraqueños, a las caraqueñas, y por supuesto, bueno, gente que se asoma por la ventana, por las puertas, en los callejones. Felices estamos, presidente, de este amor que hoy expresa nuestro pueblo aquí en la parroquia La Vega. Y aquí está la cartografía, mi presidente, cartografía de los sectores populares. Bienvenida, presidente. Bienvenida a nuestra parroquia La Vega. Nicolás Maduro, te estábamos esperando. Y aquí estás, agradecida, porque estés aquí en nuestra parroquia. Hoy estamos cumpliendo 10 años de las misiones y grandes misiones, presidente. Sistema de misiones y grandes misiones. Y grandes misiones. Correcto. Bueno, presidente, aquí está lo que es la agenda concreta de nuestra parroquia. Correcto. Hecha por ustedes mismos. Por nosotros mismos. Esos son los planificadores. Correcto. Aquí uno de los puntos críticos es la fractura de tuberías de agua servida, donde ya está en ejecución. Ya la ubicación es en el Consejo Comunal, creando conciencia. Una de las potencialidades es... ¿E empezaron el 16 de agosto? Sí. La reparación. ¿Quién está haciendo esa reparación? Hidrocapital. Hidrocapital, Hidrocapital tiene un buen presidente, un buen director. Segundo, el deterioro de agua de tuberías potables, ¿no? En el Consejo Comunal Ollada Barraca. Este, ya nos dieron la dotación del servicio potable, donde están los 300 metros de tuberías y 200 metros de tuberías de... Correcto. Y veo que están empezando es hoy, 17 de agosto. Sí, donde nos dieron respuesta. Sí. ¿Quién está encargado de eso, Nahum? ¿Quién está encargado de eso? Hidrocapital. Hidrocapital. Hay que hacer seguimiento y supervisión para que se cumpla esas cuatro semanas. Ok. Ya. Sí. Está bien. También tenemos el servicio conectar. Internet. Internet y telefonía. Cantebé, donde ya nos dieron respuesta, presidente. Donde hay 144 modos, estamos en ocho semanas. Nos dieron ocho semanas. ¿Por qué tanto, Marquez? ¿Por qué tanto? Ocho semanas. ¿Qué tan difícil puede ser resolver eso? ¿Qué tan difícil? Ocho semanas. La Cantebé, ¿qué tan difícil puede ser resolver eso? En una semana tiene que tener resuelto eso. Y la conexión ya a Internet. Ok, presidente. ¿Qué más? Caminería y escaleras. La caminería y escaleras. Ok. Eso es en el Consejo Comuna Libertad y Honor. Bueno, ahí debería ser un trabajo de ustedes mismos y nosotros aportar los materiales. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Correcto. ¿Qué más dice? Presidente, lo que más le pedimos, Libia Barrios. Libia Barrios. Correcto. Presidente, una de las déficits aquí es la falta del transporte que nos retrasa el ciclo de la distribución del gas. ¿Cómo así? ¿Qué pasa con eso? Porque el camión está un poco deteriorado. ¿Es un camión de ustedes? No, es un camión de... Sí, es de nuestras comunidades. ¿De qué comunidades? Este... Casi toda la vega. ¿Cómo? Presta servicio en nuestras comunidades. ¿Pero es un camión de la comunidad o un camión privado? Un camión privado. 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 ¿Y ese camión presta a cuántas comunidades? 28. 28 con nosotros tres. Bueno, vamos a conseguir un camión, pero que sea propiedad social, propiedad de las comunidades. Así es. Mañana mismo que esté el camión aquí. Bueno. Gracias, Presidente. Hay que ir resolviendo los asuntos así para que la comunidad se empodere. La comunidad tenga la solución en sus manos. Así es. Y cada vez se empodere más. ¿Te parece, Livia? Sí. Ese nombre está chévere. Livia Barrios. Ah, Silita. ¿Tú saludaste a Silita? Bienvenida. Ah, Silita es de la Vega, de los guerreros de la Vega. Fundadora de los guerreros de la Vega. Ah, guerrera de la Vega. Y en sexto lugar. Este, tenemos los deterioros de los cilindros, este, Presidente. Tenemos 295 bombonas en los cinco consejos comunales. Ya hicimos ya el levantamiento. ¿Todas están deterioradas? 295. Están deterioradas de 1.500. Sí. Correcto. Porque hay un número que dice 1.500. Ajá. Correcto. Bueno, eso hay que resolverlo también. Llámate a Tellechea de una vez. Correcto. Y hay que estar encima de eso para que ellos tengan sus cilindros de gas actualizados. Pues, modernos. ¿Ah? Aprobado. Gracias, Ministro. Bueno, que Dios me la bendiga. Te felicito, Livia. Livia Barrio. Lo parece una canción. Verán, el nombre de una canción combativa. Y tú te llamas... Deciré. Deciré Rangel. ¿Qué me dice Deciré? Hazme una reflexión, Deciré. Bueno, dándole la bienvenida a ambos, a todos los presentes. No saben el orgullo que tenemos de que ya nuestra parroquia esté tocada al 100%. Porque eso es lo que sentimos en este momento, de verdad. Y permanentemente que esté la Contraloría Social. Que eso es lo que queremos. Que se haga la Contraloría Social de nuestros mismos... De resolver nuestros mismos problemas. Y que la comunidad, el poder popular, se empodere. En este momento, Presidente, bueno, estoy del parte de la cartografía social, en el cual estamos en cumplimiento del 100%. En nuestra comunidad, que nos sentimos orgullosos por eso. Porque éramos comunidades en zonas de silencio. Y de verdad vemos con orgullo de que esto se está ejecutando. Y que realmente están en nuestras realidades, con el poder popular de la mano y todas las instituciones. En este momento, bueno, nos encontramos acá. Presentarle una pequeña cartografía en su urgente de nuestros cinco consejos comunales. Los cuales se presentan como esperanza de un triunfador, creando conciencia, libertad y honor. Barraca sobre la marcha y hollada barraca. Aquí nos encontramos con un total de familias de 1.640. Ya sensibilizadas. Población de 4.920. Claro, al 100% tocado en cada una de nuestras familias en 1.609. ¿Verdad? Hay 858 familias. De las cuales, bueno, tenemos acá nuestros electores de 2.029 electores. De los cuales compartimos cuatro VCH en total de los territorios. ¿Dónde votan esos electores? Tenemos el liceo Juan Antonio Mandarino, ¿verdad? ¿Dónde queda ese liceo? Lo tenemos acá cerca de la Madre Emilia. También tenemos como VCH la Madre Emilia, ¿verdad? Porque yo siempre he partido del hecho. Es una labor del poder electoral. Pero siempre he pensado, siempre he pensado, que los centros electorales, hay que crear nuevos centros electorales. Correcto, sí. Y que los centros electorales estén en el epicentro de cada comunidad y sea fácil para la gente ir a votar. Que la gente no tenga que ir un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros. Sobre todo para desplazar a nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, a las personas con una condición. Tenemos una instalación supervisada por el CNE que en medio del barrio, en medio de la comunidad, esas dos mil veintinueve familias o electores vayan a votar con tranquilidad a la hora que quieran. De hecho, presidente, vemos con preocupación nuestros cinco consejos comunales. Siempre hemos tenido esa preocupación porque no tenemos los espacios suficientes para eso. Queremos y estamos solicitando en este momento, encarecidamente, tenemos un espacio a nuestro... Bueno, nuestro poder popular se tiene que organizar para que nos den respuesta. Claro. Porque ese es el poder en que nosotros tenemos que empoderar aquí. ¿Qué ibas a solicitar? Miren, me voy a atrever a hacerlo. ¿Algo? Tenemos acá un espacio en Economato de hace unos buenos años. ¿Qué es Economato? La madre Emilia tiene un espacio en Economato al lado del Liceo Antonio Mandarino que está en ocio desde hace bastantes años. No conozco eso. Y este... No tiene posibilidad de decir nada porque no conozco. ¿Qué pasa? Nosotros estamos reorientados a que... Lo que sí me comprometo contigo... Es a supervisar. ...y con todos los consejos comunales a que ustedes van a tener su sede para el funcionamiento, una sede tranquila y cómoda. Buenísimo, buenísimo. Porque lo contamos con esos espacios. Vamos a supervisar ese que me estás diciendo. Y si ese reúne las condiciones físicas y legales, está aprobado. Gracias, presidente. Si no conseguimos otro. Todo para darle respuesta a todas nuestras familias, a nuestra población que es bastante numerosa. Te encargo a ti, Mervyn Maldonado. ¿Tú conoces a Mervyn? Sí, claro. Hemos trabajado juntos. El ministro de la Juventud y el Deporte, además, así en jovencito como lo ves, es vicepresidente de gobierno para los temas sociales. Sí. Gracias, presidente. Bueno, que Dios me la bendiga, pues. Amén, amén. Continuamos aquí. Unos, una sonrisa. Y otros, una flor. Ay, yo quiero uno de esos sueños que llenan el alma de los sentimientos más puros. Y yo quiero uno tan bien, yo no tengo un sueño. Será seguir soñando. Con la igualdad. Pero ojalá nunca tuviera la necesidad de soñarlos. Con la igualdad. 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 Eso es realidad. Sabes que yo conozco a alguien que ha hecho posible que fue el sueño de igualdad y justicia social. Fue el que nos trajo el pensamiento de Bolívar a nuestros días. Yo sé quién fue. ¿Quién? Pues claro que todos lo sabemos. El comandante Chávez fue el creador de todas las misiones y grandes misiones. Claro que sí. Y su hijo Nicolás, el Superbiote. Que ha estado en pie de lucha con el pueblo venezolano. contra todas las hechanzas del imperio, más genocida de todos los tiempos. Mi mamá dice que nuestro presidente es un hombre guerrero y que la creación de las bases de misiones son una maravilla en toda Venezuela. ¿Y si me regalas un sueño como los que se han cumplido? Claro que sí, te regalo las bases de misiones, que son centros logísticos operativos construidos en las zonas identificadas con pobreza extrema en Venezuela para garantizar los servicios de salud, alimentación, atención social y educación. Somos nosotros quienes hacemos el recorrido caso por casa, caso a caso y cara a cara, junto al Poder Popular, las misiones, las grandes misiones y el gobierno bolivariano en todos sus niveles. Mediante el método de la economía social, el movimiento Somos Venezuela, mapea el territorio, para ver hasta dónde llega la revolución bolivariana y las asambleas. Y las asambleas comunitarias para la solución colectiva de los problemas. ¡Claro! Pero no se nos puede olvidar del cartel de la patria. ¿Saben cuántas personas se benefician a través de este medio? ¡No! ¡Son más de 20 millones! ¡Ah, guaras! Y los bonos ni se digan. Miles de personas que se atienden por medio de hogares de la patria. Parto humanizado, lactancia materna, la salud, batas blancas que nos aguardan y nos protegen frente a las enfermedades. ¡Ah, hecho! ¡Ay, creo que tengo COVID! Pues te regalo un sueño con la fuerza de un país. Ni las sanciones ni el COVID no ha vencido. Venezuela es el país número uno que ha completado todo el total de vacunaciones. Hemos resistido a las 930 sanciones y fuerzas que son crímenes de la humanidad. Bueno, ya, dejemos hablar de tantas cosas negativas. ¿Tengo una idea? ¿Qué será? Escribamos un deseo y dejémoslos volar al viento. Un deseo o un sueño. Un deseo para que se haga realidad. Mi sueño es un payaso para que siempre haga reír. Unas lunas para que mañana haya otro día para jugar. Lápices de colores. A mí me encanta dibujar. Pero, ¿saben algo, muchachos? No. Nuestros verdaderos sueños y deseos es ver a nuestro país libre de sanciones y de medidas positivas unilaterales. No somos una amenaza. Somos un país que se recupera económicamente. Estamos aplicando la silla en el cuadrado. Que no se les olvide el 1 por 10 o el gobierno. Y las 3 generation pintones. ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Venga la oficina de 5 de 6 años! ¡Viva! Colmenita Bolivariana. ¡Juntos por el 10! ¡Resilante! Tenemos que decirles algo. Primero que todo, gracias por invitarnos a esta reunión. Nosotros somos los niños y niñas de la colmenita bolivariana Y nosotros somos proyectos del comandante Chávez Y pues también ahora de usted Y estamos de aniversario Estamos cumpliendo 14 años de aniversario Claro que sí Somos 32 núcleos colmeneros Distribuidos por todo el país Pero necesitamos de su apoyo Así será ¡Amén! ¡Que viva! 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 Allí vemos al jefe de Estado Compartiendo entonces Con niños y niñas De la colmenita bolivariana Con la presentación teatral En el décimo aniversario Del sistema de emisiones Comparten con el jefe de Estado Lo reciben con esta obra cultural Desde el sector La Ladera Vamos juntos Emprendiendo sueños Con esfuerzo Con empeño Dando siempre Todo lo mejor de sí Somos juntos Una sola fuerza Que ha vencido Un tormenta Hasta de pie Nuestro país ¡Viva! Vamos emprendiendo Vamos pues creciendo Vamos construyendo Todos juntos Con maduro Vamos emprendiendo Vamos pues creciendo Vamos construyendo Todos juntos Con maduro Con la emisiones De la patria Bordadenta y color Robes en el juego En el marco Y en el propio nuevo error Hay viviendas En el cuidado De la agricultura De la agricultura Se hace el dolor Y sonriba Y son super Educación de lo mejor Vamos construyendo Patria Y el pueblo Trabajador Todos juntos Con maduro Haciendo revolución Somos juntos Una sola fuerza Que el trabajo Que ha sido un tormenta Está de pie Nuestro país Vamos emprendiendo Vamos pues creciendo Vamos construyendo Todos juntos Con maduro Vamos emprendiendo Vamos pues creciendo Vamos construyendo Todos juntos Todos juntos Con maduro Que viva el presidente Nicolás Maduro Bueno, mi saludo pues A todos los presentes aquí ¿Dónde está la gente Aquí del barrio? Levanten la mano Levanten la mano La gente del barrio Lollada El crisol La vega La parroquia de la vega El crisol de la revolución Muchas cosas por hacer Muchas cosas que se están haciendo Y solo el poder popular Puede Solo el poder popular puede Hacer Decir Construir Reconstruir Alertar Reportar A través de todos los sistemas Hoy estamos precisamente Cumpliendo 10 años En que yo creé El sistema De misiones Grandes misiones ¿Para qué? Para coordinar Para darle coherencia Cohesión A todas las misiones Y grandes misiones Que creó nuestro comandante Hugo Chávez 10 años ya Pudiéramos decir El tiempo pasa volando Pero nosotros Hemos estado Perseverantes Trabajando Y aquí está vigente El legado Del comandante Hugo Chávez Las misiones Y grandes misiones Vamos a ver un video Bien bonito Sobre este acontecimiento Adelante El sistema De misiones Y grandes misiones Socialistas Profundiza Las políticas Que la revolución Bolivariana Ha implementado Para romper Los círculos De exclusión Y desigualdad Convirtiéndose En un ejemplo De respeto A los derechos Del pueblo Tenemos que articular Ahora las misiones Y crear un sistema De misiones Para que vayan consolidando Y conformando La esencia Del proyecto Socialista Del poder popular Ha sido El verdadero Apoyo Entre cada una De las misiones Para trabajar Articuladamente Y para garantizar Que cada una De las políticas Llegue A todo el pueblo Venezolano A toda la juventud De esta hermosa patria Es un poder gigantesco Para que el pueblo Tenga alimentación Salud Para la vivienda De nuestro pueblo Para proteger A los niños Niñas Trabajando para la formación De la juventud Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Ha protegido El pueblo Y gracias a estas herramientas De las misiones Y grandes misiones Que profundiza La revolución bolivariana ¿Cuál es el objetivo? Tener una mejor sociedad Tener una sociedad socialista Tener una sociedad de paz Se convirtió En el instrumento De la construcción Del socialismo Bolivariano En lo social Que nos va a permitir Avanzar por la senda De la prosperidad nacional Y de la recuperación Definitiva De Venezuela Que viva el sistema De misiones Y grandes misiones Bueno Quiero saludar De manera muy especial A las jefas Y jefes De comunidad Jefas Y jefes De calle Jefas Y jefes De VCH Aquí tenemos A Luis Ramón Morillo Jefe de la comunidad Libertad y Honor Sector La Ladera Luis Ramón A Helen Rada Jefa de la comunidad Del sector Ollada Barraca Que venía conmigo Caminando Helen A Petra Pérez Ajá Jefa del VCH Casa de los Niños De la Garaguanay De la comunidad Esperanza De un Triunfador Y Barraca Sobre la Marcha Petra La tía Petra A Jorge Blanco Jefe del VCH Mandarino De la comunidad Libertad y Honor A Ginette Villarreal Jefa del VCH Madre Emilia De la comunidad PSUV La Villa Montalbán Y creando conciencia De Montalbán ¿Dónde está? Aquí está A Marisol Gómez Marisol Jefa de la comunidad Creando conciencia Del sector Alto La Ladera A Ninoska Ninoska Sojo Jefa de la comunidad Esperanza De un Triunfador Del sector Sifón Correcto Abel Quiscarrillo Jefa de la comunidad Barraca Sobre la Marcha Del sector La Barraca Pura Mujeres Náguara A Janet Romero Jefa De la calle De calle De la manzana 17 De ahí del Sifón A Daisy Escobar Jefa de calle De la manzana 20 A Yuriver A Yuriver Durán Jefa de calle De la manzana 25 26 Y 30 Le toca bastante trabajo A Yuriver Tres manzanas A Iverson A Iverson A Iverson A Iverson A Iverson El más joven Jefe de calle ¿Qué año Cuéntame? Muy bien La comunidad Colabora Y todo Pa'lante Estas estudiando Si Ya me voy a graduar ¿De qué? De bachiller ¿Cuándo te gradúa? Pa'l otro año ¿Pasate pa'l quinto año? Sí ¿Y qué estás pensando estudiar? 6 CPC 6 CPC Necesitamos Científicos ¿Tú sabes quién fue Detective De la PTJ Que era la policía técnica judicial Lo mismo que 6 CPC Pero se llamaba policía técnica judicial Fue detective de la PTJ Aquí En la comisaría de La Vega ¿Tú sabes quién? No, no, no Tú la conoces Y yo la conozco Está aquí presente Cilia Flores Detective ¿Ah? Cargaba su 38 aquí terciado El 38 aquí terciado Y ¡ping, ping, ping, ping! Quien se equivocaba ¡Ping, ping! Y cuando salía En un operativo ¡Pum! Era la primera que se montaba En la patrulla Y ella dirigía La... ¿Cómo se llama? La sirena ¡Uuuuuh! 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 Era Silia con su 38 aquí terciado Y llegaba al sitio El operativo ¡Ping, ping, ping! Silita ¿Ah? Bueno Espero que te gradúes muy bien En el liceo Y que seas un tremendo Profesional De 6 CPC Te felicito Bueno, por aquí también Tengo en la lista A Lenis Carrillo Jefa de calle Del pasillo número 2 De la comunidad Barraca Sobre la Marcha Sector La Barraca Mi saludo Lenis Maribel Farías Jefa de calle De los talleres De la comunidad Barraca Sobre la Marcha Maribel Yuli Salas Jefa de calle De la manzana Número 9 Naguara Y Miriam Adechedera Adechedera Se escribe así Hay un apellido Que es Arrechedera Este Este no es Arreche Este es Adeche Adechedera ¿De dónde es ese apellido Miriam? ¿De? Vasco Ah, los vascos Son Fuertes Yo admiro al pueblo vasco Simón Bolívar Venía De raíces Vascas Nuestro gran libertador Jefa de la comunidad Olladabarraca Del sector Olladabarraca Miriam Adechedera Bueno, mi saludo A todas las jefas De calle Jefe Comunidad VCH Vamos a darle la palabra A Luis Ramón Morillo Jefe de comunidad Luis Ramón Dímelo todo ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cuántas casas Se han reparado? La gran misión Barre no Barre tricolor Funcionó No funcionó Cuéntamelo todo Luis Ramón Bueno Sí, presidente Primero Bienvenido acá A nuestra Populosa Y combatiente Siempre Parroquia La Vega Estamos ahorita En el sector La Ladera ¿Ok? Esta es la calle principal De La Ladera Esta comprende Por lo menos nosotros Acá Estamos 346 familias Que hacemos vida De hecho La compañera Yuli Salas Que usted nombró Ella es jefe De esta manzana Esto es una manzana Esta que tenemos Acá Acá atrás Entonces Viendo por lo menos El sistema Nosotros Para Poder realizar Esta actividad Bueno Usted sabe que Lo metimos en eso Del sistema Tecnológico Para Entonces Por medio de eso Nosotros empezamos Este trabajo Y La respuesta Fue prácticamente Inmediata Presidente Porque Inmediatamente De que se hizo Todo eso Y se levantó Y se hizo el lanzamiento Ese es como Está hablando con usted Acá Cayendo y corriendo Cayendo y corriendo Eso fue Bueno Y ahí Empezamos Y Ya hicimos Por lo menos El contacto Con el Ministerio De Obras Públicas Empezó Primero Barrio Nuevo Barrio Tricolor Después se incorporaron Todos los servicios Todos los servicios Porque En esta comunidad O en estas cinco comunidades Que nos unimos Para Por lo menos Este Me digo Hacer el punto y círculo Nosotros tenemos aquí Una obra De De impacto Yo diría Después de impacto Porque Los vertederos de basura Que teníamos En esta comunidad Estaban Prácticamente Deteriorados Me imagino Me imagino Y entonces Se hizo un trabajo Bastante grande Ya que tenemos nosotros Un muro De contención En la parte De acá atrás El muro de piedra Que llamamos nosotros Correcto Bueno Las aguas negras Corrían prácticamente Por toda La calle Entonces A través del Ministerio De obras públicas Yo con el general Paredes Que me contrató De acá Como Como maestro De obra De esa Yo dije Si la compro Porque es mi comunidad Claro Si esto sale mal Hay un culpable Entonces Entonces me monté Con él Juan Igual que Juan José Juan José Ramírez Que es el Vice Ministro Nos montamos En esa actividad Ahí logramos Por lo menos Recuperar Dos vertederos Esos vertederos De basura Ellos Directamente Impactan En 1642 Familias Pero Indirectamente Son 3000 ¿Por qué? Porque La calle Es una calle Principal Y los demás Todo lo que pasa Por ahí Bota la bolsa Exactamente Eso es lo que Por lo menos Eso Por eso es que Te digo Que tiene un impacto Bastante positivo Para eso Hicimos unas Canalizaciones También 60 metros De canalización Y Tuberías Hicieron Cuatro tanquillas Cuatro tanquillas Para recoger Toda esa agua Y gracias A ese trabajo Que se realizó Prácticamente Cambió La cara La cara De todo Un espacio Que lo que Tenía Era basura Y todo animalito Rastrero Que andaba Por ahí Bueno Estaban En esa situación Luego Llegó También Simultáneamente Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor Empezamos Y de hecho Las comunidades Estaban Un poco Así como Que La secto Lo agarro O no lo agarro Le digo yo A la compañera Carmen Que era la encarga De yo Le dije Bueno Carmen Pero vamos a hacer una cosa Porque no empezamos A hacer casita Y vemos a ver Cómo va la situación Cuando se empezó a ver Y que la gente empezó a ver Que sus frentes estaban bonitos Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y ahí se extendió Todo ese sistema Y gracias Y gracias por lo menos Y gracias por lo menos A ella Nosotros actualmente Disfrutamos De toda esta belleza Que usted ve por acá En cuanto al servicio De agua Ahorita nos acaban De aprobar Porque tenemos Una problemática De la agua Pero agua servida Más que todo Agua servida Porque el agua Por lo menos En este caso Somos privilegiados Me decía Un compañero Ustedes son privilegiados Porque ustedes viven aquí Y esto es un barrio Muy bonito La compañera Silvia Conoce nuestro barrio Ella conoce Acá este barrio Un barrio muy bonito Lleveguera Lleveguera Claro Ajá Y bueno La detective Silvia Vamos a repetir Sí la detective Bueno entonces Ya Hidrocapital Suministró 480 metros De tubería De 8 pulgadas El cual mañana Van a empezar A hacerlo 300 metros De tubería De 2 pulgadas En la parte de arriba Que es donde Tenemos nosotros Por lo menos Ese problemita Un poquito más grande Ahí lo estaba viendo Con las muchachas De la cartografía Exactamente Correcto Y 300 ¿Cuántas casas Se atendieron aquí Con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor? 645 Si no 645 Dice el hermano Pero primero O sea que primero Hubo una primera etapa Que eran 435 Correcto Entonces cuando fuimos avanzando Ya llegamos a Fíjense ustedes La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Yo le doy todo el apoyo Para multiplicar Y hacer Muchísimo Con 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 poco Poco A veces casi Que con nada Porque ustedes saben Muy bien Que nosotros No hemos permitido Que las sanciones criminales Que las medidas coercitivas Unilaterales Pedidas por esa derecha Fascista Impidan El desarrollo De las misiones Y grandes misiones Nosotros A trocha y mocha Con mucha perseverancia Mucha inteligencia Y con el poder popular Hemos mantenido vivas Todas las misiones Y grandes misiones Y particularmente Esta gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que la creé yo Sí El comandante Chávez Creó el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y yo lo elevé En el año 2013 A carácter De gran misión Porque es fundamental Urbanizar Los barrios Populares De Venezuela Apoyar Las casas De los barrios Populares Construir Comunidades Bonitas Funcionales Urbanizarlas Pues Ponerlas Pepitas Pues Pepitas Como decía San Antonio El Táchir El lunes No vieron el programa Uno de los jefes De calle Así que Luis Ramón Creo que Vamos avanzando Paso a paso Poco a poco Quería contar algo ahí Señor presidente Usted sabe que Esto también Es algo Así como Como te diría Es una organización Es el apoyo Porque aquí nos apoyamos Todas las comunidades Los jefes Por lo menos Las estructuras políticas Todos se sumaron A que esto se diera Como lo tenemos actualmente Gracias a todos ellos En verdad Por la colaboración Prestada En nuestros barrios Este es el poder popular Luis Ramón El poder popular Es el poder De la organización De base Es el poder De los vecinos Y vecinas Es la unión De la gente ¿Ves? Eso Que nosotros Estamos haciendo En Venezuela Es el ensayo De una nueva democracia Que es la democracia Directa La democracia Popular Y para que haya Democracia directa Democracia popular Democracia socialista Con nuestro proyecto Socialista Nuestro proyecto Humanista Tiene que haber Pueblo consciente Organizado Un buen liderazgo Un buen liderazgo Buenos líderes Lideresa Y además Buenos planes Buenos métodos Tener la cartografía Completa Tener las agendas Concretas De acción Y reuniones Permanentes Revisión Parir Soluciones Parir Se trata Un parto Pues lo que es Un parto Tú no sabes Por qué nunca has parido Luis Ramón Yo sí Paro todos los días Paro todos los días Hago de tripas corazón Paro recursos Todos los días Para que nuestro pueblo Siga adelante En un proceso de recuperación Como lo vamos a hacer De la recuperación Del bienestar Del pueblo de Venezuela Y de La Vega Vámonos A Petare Petare En el sector Las Casitas Barrio 5 de Julio Queridos habitantes Del barrio 5 de Julio Allá Tenemos la base De misiones Vamos a inaugurar Hoy estamos inaugurando Oído Cien nuevas Bases de misiones En todo el país Para llegar A dos mil bases De misiones Y en diciembre De este año Llegaremos a dos mil Quinientas bases De misiones Integrales Para las comunidades Allá en Petare 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 Ah Ya tenemos allá En Petare A nuestra vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez Guerrera Combatiente Con nuestro Alcalde estrella Pepe Rangel José Vicente Rangel Ávalo Con el ministro De alimentación Carlos Leal Tellería Y con una De las voceras Poder Popular Luis Ramón Una vocera Se trata De María Maita Vocera De la base De misiones Del barrio Cinco de Julio Adelante Delcy Cinco de Julio Adelante Buenas tardes Presidente Bueno Primero que nada Felicitarlo Usted Que está al frente De este poderoso Sistema De misiones Y grandes misiones Y grandes misiones Sociales Estamos aquí En Petar En el sector Cinco de Julio De las casitas Del barrio Carpintero Así que Bueno Estamos inaugurando Una base De misión Con su autorización Presidente Que ha sido Completamente Realizada Por el banco Por el banco Del tesoro Que hoy también Cumple 18 años Presidente Comandante Hugo Chávez Creo El banco Del tesoro Para impulsar El desarrollo Económico Del sistema Financiero Está también Con el alcalde Pepe Rangel Que ha Bueno Estado al frente Fue la comunidad Presidente Quien le pidió A su alcalde Esta base De misión Fue en discusiones Con las comunidades Y bueno Aquí está La primera Combatiente Del municipio Sucre El ministro Leal Y la vocera Del poder popular ¿Dónde estamos Presidente? Primero que nada En la cartografía Social Que es la brújula Como usted lo ha dicho De los ingresos Del país ¿Dónde vamos a hacer La inversión social? Bueno Aquí está La cartografía social Articulada Con el 1x10 Del buen gobierno Nuestro nuevo método De gobierno Es el pueblo Quien nos dice Dónde hacer La inversión social Es el pueblo Quien nos indica Dónde hay situaciones Que deben atenderse Como usted Bueno Ha estado al frente Del 1x10 Y está en completa Articulación Presidente Con su venia Quisiéramos inaugurar Aquí con el alcalde Pepe Con el equipo Con el presidente Del banco del tesoro Que ha sido el padrino De esta base de misiones Queremos inaugurar Esta base de misiones Y que el mismo Alcalde Haciendo un rápido Recorrido Para que usted vea Todas las misiones Que están aquí Que están aquí Sincronizadas Y coordinadas Presidente Para la atención De los más vulnerables Para las víctimas De la guerra económica Que hacen desde el norte A solicitud De los extremistas De Venezuela Que no volverán Nunca pasarán Aquí está el pueblo Muy articulado Y muy coordinado Así que Con su venia Presidente Damos por inaugurar Esta base de misiones Quisiera que el alcalde Bueno Nos haga un rápido paneo De la casa de alimentación La misiones de alimentación Aquí también Hay un Acuapónico Que tiene tilapia Ya alimentamos Bueno Presidente En nombre del Gran Petare Nosotros le agradecemos A usted Esta gran obra Aquí con la compañía De Delsi La vicepresidenta Del ministro de alimentación Que inmediatamente Yo me comuniqué con él Le dije Mire Esta estructura de Mercal Que está en este momento Desocupada A veces la podemos Convertir En una base de misiones Esto es una estructura De Mercal Que anteriormente Funcionaba Pero por la guerra Económica Del imperio americano Que no nos dejó Importar más comida Entonces quedó Sin uso Y bueno Inmediatamente Nos pusimos con la comunidad Para que aquí Se pudiera montar Toda esta base de misiones ¿Cuál es la importancia De la base de misiones Presidente? Y por eso le agradecemos Enormemente a usted En que la base de misiones Se centra un poco De lo que significa Nuestro proyecto Socialista Para Venezuela El socialismo En el socialismo Lo más importante Es el ser humano Dentro del centro Del universo Está el ser humano Está la mujer El hombre Los niños La madre La tercera edad Y aquí en esta base de misiones Se reduce Lo que significa Las bondades Del socialismo Donde hay Casa de la alimentación Como usted puede ver A nuestras maestras Del hogar Como usted puede ver La producción De alimentos Como puede ver También Lo que tiene que ver Farmacia Medicamentos Y toda una serie De cuestiones útiles Que tienen que ver Con juegos para los adultos Juegos para los niños La cultura Todas las áreas Importantísimas Que se van a montar aquí Aquí están los Los chicos de tecnología Que crean juegos Y arreglan las computadoras Los chicos creando los juegos El presidente Está aquí Exacto Son videojuegos Esto es Como yo le decía anteriormente El centro Del universo Para nosotros Que es el ser humano Ese es el socialismo Y por eso Nosotros le agradecemos Que usted nos haya ayudado Y nos haya traído Al gobierno aquí Para poder construir Estos espacios Tan importantes Para toda esta comunidad De casi 14 mil personas Casi 3 mil familias Presidente Así es Presidente Bueno Esto es una sala Multiuso Aquí está el sistema De misiones Y grandes misiones Está la misión Robert Serra Todas las misiones Educativas José Gregorio Hernández Y está también Bueno Nuestros adultos mayores Están aquí En una partidita De dominó Las mujeres Quiero decirle Presidente Las mujeres Han ido ganando En nuestra presencia Y la victoria Se la dedicaron A usted Así que Las mujeres El dominó Desde acá Desde el 5 de julio Bueno Le ofrecen esa victoria Le están dando una paliza Perdón Este Pero Hay que admitir Ah bueno Dice que Toda la vida Le han dado paliza Las mujeres Aquí también Aquí también Ajedrez Tenemos el plan Z Está Somos Venezuela La banca pública Todas las misiones De alimentación Presidente Bueno Estamos muy contentos Y una misión Le diera Le diera Le diera a usted Más información Y a la disposición Para cualquier pregunta Que usted tenga Bueno Presidente Le tenemos Una sorpresita Porque aparte De todo esto Que ha visto Aquí En esta base De misiones 5 de julio Tenemos también Este Tenemos también Nuestra área Orgonofónica Donde nosotros Estamos creando Estamos Utilizando Y reutilizando Desechos Todo lo que podamos Utilizar Para poder Crear Alimentos Para dar Y Y darle A aquellas Personas Que necesitan De su alimentación Estamos creando Lechuga Muy pronto Vamos a hacer Tomate Todo aquella Rubro Que se necesiten Para poder cocinar Aquí en nuestra Base De misiones Así es Bueno Presidente Aquí están Todas las Instancias Articuladas Están también Los diputados Que salieron Electos Por este sector Y bueno El sistema De misiones Y grandes Misiones Sociales ¿Para qué? Para atender A los más vulnerables ¿Víctimas de quién? Del bloqueo Económico Criminal Impulsado Por el extremismo De la derecha Venezolana Y con apoyo De los factores De poder Estadounidenses Y los países Del norte Así que bueno Presidente Le damos el pase Ahí está viendo La tilapia Temprano La alimentamos Le damos el pase Para cualquier pregunta Que usted tenga Desde la Vega Un aplauso A Petare La Vega Aplaude a Petare Petare Aplaude a la Vega Porque estamos unidos Todos los barrios unidos Vamos a salir adelante Con el trabajo Del poder popular Allí construyendo Construyendo con empeño Una nueva sociedad El socialismo Humanista Bolivariano Somos humanistas En Cristo Ponemos al ser humano Como decía Pepe En el centro Al hombre A la mujer En el centro De todo nuestro trabajo De todo nuestro esfuerzo Para garantizarle a nuestro pueblo En esta etapa La recuperación De sus derechos sociales El derecho a la educación A la salud A la vivienda A la comunidad Al trabajo A la alimentación Sus derechos sociales Los derechos del pueblo Que solo los puede garantizar ¿Quién? La revolución bolivariana Nuestra patria Y el poder popular Hay que creer En el pueblo Hay que convocar Al pueblo siempre Y el pueblo Tiene que creer En sí mismo Ustedes Jefas Jefes De calle Comunidad UVC Líderes De CLAP Líderes De consejos Comunales De comuna Ustedes Tienen que creer En su capacidad De trabajo En su inteligencia En el esfuerzo Que hacen Es lo más hermoso Que tiene Venezuela Lo más hermoso Que tiene nuestra patria Es el pueblo consciente El pueblo rebelde El pueblo Sonriente Por la alegría Del pueblo Lo hacemos todo Por la felicidad Del pueblo Muchas cosas Por hacer Claro Si nos lanzaron Mil misiles Con las sanciones Y la guerra económica Pero lo que está Por hacer Lo vamos A seguir Construyendo Y lo vamos A hacer Con el poder Popular Inaugurada La base De misión Número 2000 En Petare En el sector Las casitas De 5 de julio Hasta la victoria Siempre Petare Y de Petare Y de Petare Nos vamos A La Guaira La calle principal Del barrio 10 de marzo Allá frente al mar Caribe En la parroquia Carlos Sublet Allá estamos Entregando Reinaugurando Un centro De alta Tecnología Un cat De los creados Por la misión Barrio Adentro Precisamente Por quien los creó El comandante Hugo Rafael Chávez Fría Todo el sistema De barrio adentro Todo Hay que reequiparlo Recuperarlo Mejorarlo Perfeccionarlo Y ponerlo al servicio De la gente De nuestro pueblo Allá está José Alejandro Terán Este joven líder De La Guaira Allá lo veo La pantalla está lejos Ahí está Terán ¿Verdad? Con quien está Quien está al lado De Terán Giovanni Peña El doctor Giovanni Peña Presidente de La misión Barrio Adentro Salud La doctora Nancy García Secretaria del sistema De misiones Y grandes misiones De La Guaira Nielare Bermúdez Autoridad única De salud De La Guaira Y vamos a darle El pase Para que Desde La Guaira El gobernador Terán Nos dé Las buenas noticias Hoy cuando estamos Cumpliendo Diez años De la creación Del sistema De misiones Y grandes misiones Adelante Terán Seguimos con un abrazo Amoroso Cargado de la espiritualidad Revolucionaria Y cristiana Que tiene nuestro pueblo Que prioriza siempre Al ser humano Y mire que manera Presidente De poder celebrar Este décimo aniversario Del sistema De misiones Que con este regalo Que usted le ha enviado A La Guaira Cinco nuevas ambulancias Presidente Vamos a verla por acá Por dentro Cinco nuevas ambulancias Que usted Le ha enviado Al pueblo de La Guaira Para fortalecer Pues el sistema De misiones Y sobre todo Las políticas de salud Ambulancias 4x4 Que vienen a fortalecer La política Del 0800 Salud La Guaira Estas ambulancias Están full equipadas Para atender A nuestro pueblo Con amor Es parte de los obstáculos Que usted ha venido Venciendo En medio de las adversidades Del bloqueo De las sanciones Usted no cree en nada de eso Nos invitó A no creer en excusa A buscar soluciones A darle respuestas concretas A nuestro pueblo Gracias por este regalo Presidente Nicolás Maduro Para el pueblo de La Guaira Y tenemos cinco ambulancias nuevas Y ahora nos vamos Presidente A celebrar El décimo aniversario Con la rehabilitación Que estamos inaugurando hoy De este centro De diagnóstico De alta tecnología En 10 de marzo Un centro de alta tecnología Que nos hacía falta Y que forma parte De toda la recuperación Del sistema de salud público Que venimos haciendo En el estado La Guaira Con el apoyo De nuestra vicepresidenta Gabriela Jiménez De nuestra ministra Magali Gutiérrez Pero sobre todo De las Bricomiles En unidad cívico-militar Usted supo Presidente Fortalecer Lo que es El sistema de recuperación De la infraestructura De barrio adentro salud Con la incorporación Del método Bricomiles Y la aplicación Ven up Con el 1x10 Para el buen gobierno Eso nos motivó a todos Nos ayudó a encontrar Nuevos métodos Y este poder popular Milagroso Que está aquí conmigo Que bueno Esto es una fiesta Presidente Los comités de salud Los directores de hospitales El poder popular Que lo ama Que lo ama Presidente Y bueno Mire así al azar Presidente Vamos a dejar que sea Alguien de aquí Del poder popular Tú me dices Ella, ella No, no es ella Improvisando aquí Con el presidente ¿Qué le quiere decir Tú a Maduro ¿Qué te parece Todo esto Mi amor? Un millón de gracias Siempre gracias Al señor presidente Porque realmente Tenemos 20 años Acompañando a barrio adentro Como comité de salud Y le damos las gracias Por esa gran política Gracias señor presidente Y gracias señor gobernador Bueno Aquí se encuentra El jefe Machado De la misión salud El jefe Giovanni Peña El general Villamizar Pero dejemos que sea El doctor Giovanni Peña Quien nos precise La importancia Y los servicios Que han sido rehabilitados En este centro De diagnóstico integral Adelante Giovanni Saludos presidente Mire nos encontramos En un centro De alta tecnología Que tiene Desde el 2006 Funcionando Que cuenta Con laboratorios Suma laboratorios Para pruebas normales De rutina También tiene Un área Para hacer Endoscopía Superiores Tiene también Mamografía Va a tener Una consulta De alto riesgo Tétrico Tiene Equipo De rayos X Va a Ya estamos Reinaugurando También el servicio De tomografía Hacial Computarizada El resonador Magnético Y este Vamos a conjugar Junto con las Nueve Así Los más de 150 consultorios Populares Que hay en la Guaira Ese sistema De salud Señor presidente Que usted Ha conjugado En la atención Oportuna De calidad Y calidez Humana Más aún Con nuestra Ministra Magali Gutiérrez El sistema De referencia Y contrarreferencia El de transporte Oportuno Con esas Ambulancias Va a Contener La posibilidad Directa De un acceso Más fluido Más directo Más oportuno Y sobre todo Más resolutivo Nos encontramos Nos encontramos En el centro En el espacio Donde está El tomógrafo Y dejo entonces En la palabra A este hermano En Chávez A este hermano En Nicolás Maduro El gobernador Tirán Adelante Estamos emocionados Presidente Esto tenía 6 años Las máquinas Ya habían sufrido Los embates De la guerra económica Y el bloqueo Y usted nos enseñó A hacer más con menos Y aquí Con el doctor Machado Buscamos a los mejores Técnicos cubanos Y venezolanos Con otros equipos Reparamos otros Con tecnología venezolana Logramos encontrar El milagro De poder rehabilitar Todos estos equipos A mi lado Se encuentra La Autoridad Única de Salud La doctora Nélare Bermúdez Y me gustaría Presidente Que Nélare nos explique Pues las ventajas Que va a tener Estos servicios Que estamos brindando En este centro De alta tecnología Y sobre todo En esta sala En la que nos encontramos Que tenemos un tomógrafo Adelante Nélare Muchísimas gracias Gobernador Muy buenas tardes Presidente Decirle que la Guaira Está contenta La Guaira Avanzando en el sistema De salud Hoy celebramos Que está completamente Operativo Nuestro tomógrafo Del centro De alta tecnología Equipo Que va a permitir La atención De más de 15 pacientes Por día Para obtener Lo que son Las imágenes De alta definición Que permiten Diagnosticar Patologías En cualquier nivel Que el médico Pues a través De la anamnesis Pues recupere Nosotros estamos Celebrando Que vamos a hacer Tomografías De cráneo De columna De tórax Abdomenopélvica Es decir Que es una puerta Abierta a la tecnología Que nos va a permitir Tener mayor eficiencia En el nivel De atención De salud No solamente este Sino todos los equipos Que han estado Recuperados En esta intervención Bueno y hablar De Barrio Adentro Presidente También es agradecerle A Cuba Y sobre todo A esas ideas maravillosas Que han tenido El comandante Fidel Castro Rudo El comandante Chávez Que creó Barrio Adentro Y que además La Guaira está muy agradecida Porque fueron los primeros Que en el año 1999 Llegaron a esta tierra A brindar la solidaridad Y aquí se encuentra Nuestro hermano De la misión cubana Me gustaría que Brevemente Presidente Escuche la vocería De este gran joven líder Que es de la misión médica cubana El jefe en el estado La Guaira Y que anda Barrio Adentro Cerro Arriba Luchando todos los días Con nosotros Codo a codo Como dice el poeta Para poder garantizar La salud de nuestro pueblo Por favor Doctor Nelson Pulido Coméntenos un poco El impacto Que tiene este centro Específicamente En la población guaireña Un saludo presidente Para usted En realidad Este es el momento Y es el afianzamiento Del agradecimiento total De ambos países Para que el proyecto Se salga Con los resultados obtenidos En realidad El centro de alta tecnología Es respuesta De la comunidad Que estamos pidiendo hoy Y las bricomiles Son respuesta A las oportunidades De que salga El resultado oportuno Para seguir brindando salud Al pueblo guaireño Gracias presidente Amor con amor se paga Siga adelante Brindándole amor A este pueblo Que cada día Lo que yo recojo Aquí en los barrios De La Guaira Cerro Arriba Junto a mi hermano El alcalde Suárez Maldonado Son bendiciones para usted Es mucho amor para usted Que Dios los bendiga Presidente Y bueno Desde aquí Desde La Guaira Juntos por cada latido Venceremos Adelante presidente Saludos a La Guaira Bendiciones también Para La Guaira Y todo su pueblo Bendiciones Que Dios colme de bendiciones A nuestra amada patria Venezuela Y nos colme de bendiciones A todos Y a todas Para que sigamos el camino Nuestro camino Es el camino Es el camino de la justicia De la verdad De la igualdad De la patria De la independencia Ese es nuestro camino Y en ese camino Nosotros Vamos todos los días Abonando Aportando Conciencia Acciones Resultados Es una bendición El 1x10 del buen gobierno Porque todas estas alertas Estos reportes Nos llegan por el 1x10 Del buen gobierno Entonces nosotros Podemos planificarnos Para atender de verdad Lo que son los asuntos De interés Los problemas Importantes De la gente Ya creamos el sistema El 1x10 del buen gobierno Ahora tenemos nosotros Junto a las bases De emisiones Junto al sistema De emisiones Bueno Que todo funcione De manera complementaria Siempre Con el pueblo Siempre Con el poder popular Siempre Alfa y omega De nuestra revolución Humanista Cristiana Y socialista Del siglo XXI La gente El poder popular El pueblo Empoderado Consciente Brillante Hermoso Y bendito De Venezuela Bueno De la vega A petare De petare A la guaira Y nos vamos así Mira Bordeando la costa La costa La costa Desoriente Y llegamos a Cumaná Nos vamos Para Cumaná Allá en el sector Brasil Barrio Brasil De Cumaná Muy conocido Muy famoso Muy querido Parroquia Altagracia Allá está el gobernador Gilberto Pinto Junto al alcalde De Cumaná Luis Sifonte Los voceros Del poder popular Entre otros José Malavé Porque ahí Precisamente En el reporter Uno por diez Llegó Una base de misiones Que estaba muy Deteriorada Y se procedió A actualizarla Recuperarla Y hoy Estamos entregando Reinaugurada La base de misiones Lorenza Malavé Adelante Cumaná Presidente Con esta alegría En el cumpleaños Feliz número diez Del sistema De misiones Y grandes misiones Hugo Chávez Fría Presidente Desde acá Conversadito Como a usted le gusta Estamos en Brasil Brasil pues que Hoy presidente Le dice Dios bendiga Nuestra sistema De misiones Y grandes misiones Estamos En la Lorenza Malavé La base de misiones 54 Y estamos Presidente Con una alegría Enorme Porque este aniversario Representa Precisamente El salto En la calidad De vida Para la protección De los derechos Fundamentales De nuestro pueblo Que también También está La atención Prioritaria Porque el gobierno Ha de manera Determinada Darle la Preeminencia A poner el hombre En el punto Focal Es garantía Presidente Como usted lo vive Diciendo Permanentemente Garantía Para el desarrollo Individual Y el desarrollo Colectivo Porque la voracidad Del imperio Norteamericano Presidente Solamente Con la fórmula Organización popular Estructura de base Unión cívico Militar Y por supuesto La relación Partido Gobierno Venimos Junto a usted A abrazar A nuestro pueblo Voy al interior De la base De misiones Lorenza Malavé Estamos En el simoncito Estamos en el simoncito Y es Precisamente Moisés El avispado Quien le va a Dar Un mensaje Presidente Quien le va a Dar Un mensaje Presidente Te queremos Maduro Te queremos Presidente Y te amamos Por esta hermosa Base De misiones Que nos Ha Regalado Estos Diez Años Está Conmigo Cheito Malavé Vocero Del Poder Popular Pero esta Una paisana Cariña Nuestra Clarita Vidal Está Nuestro Hermano Luis Javier Cifonte Está Rosalba Mundaraín Luis Laya De La Misión Riva Está Luis Ángela Martínez Está El comandante Vidal De la Guardia Del Pueblo Está Por aquí Douglas Hernández Tiene esta base De misiones Presidente El parto Humanizado Tiene Presidente Esta Unidad Que también Va a repotenciar La casa De alimentación Y estamos Precisamente Presidente Friendo Un pescaíto Estamos Friendo Un carite Con Cazabe Y con Aguacate De carupano De Cumaná Le tenemos Presidente Por acá Para cuando Nos visite La jarepita Pelada Para que lo disfrute Con este Sabrosito Carita Y quisiera Pues Que fuera José Cheíto Malavés Quien va A darle Lo que Significa Y representa Esta Nueva Base De Misiones Muy buenas Tardes Camarada Presidente Reciba Un saludo Solidario Desde acá De la Comunidad Guerrilla De Brasil De todos Esos líderes De calle De comunidad Que hacen Posible Que en una Sinergia Perfecta El poder Popular Y el gobierno Regional Y nacional Le agradecemos A usted Por todo Este apoyo Para la creación De esta base De misiones Que va A impactar A 1.387 Familias 3.189 Habitantes Y en este Momento Se han Rehabilitado 333 Casas Y seguimos Trabajando Nosotros Para llevar A feliz Término Esta Realidad Que hoy Vemos Como es Esta inauguración De esta base De misiones Tenemos Una casa De alimentación Que atiende A 240 Personas Con su Alimentación Un club De abuelos Con 120 Abuelitos Que están Organizados Para su Recreación Y esparcimiento Un consultorio Popular Un simoncito Con 33 Estudiantes Que están Ya Ahorita en periodo Vacacional Pero con el sistema De escuelas Abiertas También lo estamos Atendiendo Señor presidente Desde acá De Brasil Reciba Un saludo Solidario Y un abrazo Y las gracias Presidente Este es El ejemplo De inclusión Esta es la Recuperación Del estado De bienestar Que hemos Hecho Un abordaje Integral 633 Fachadas De vivienda Hemos recuperado Hemos puesto Más de 420 Luminarias Sumadas Al plan Cumanate Ilumina Le metimos Nada más Y nada menos Presidente Que un programa Que se llama Mi barrio Se ilumina Y mi barrio Se asfalta Por aquí está Presidente Una paisana Una Ministra Cariña Que nos ha Enviado Para celebrar Por todo lo alto La reapertura De esta base De misiones Con su permiso Presidente Le cedo la palabra A la hermana Clara Vidal Bueno si Adelante Presidente Nosotros aquí Desde horas Tempranas Estuvimos En nuestra Tierra La tierra Del cacique Maragüey La tierra De Antonio José de Sucre Y que un esfuerzo Del poder popular Logramos visitar A varias familias Que están cerca Del punto y círculo De esta base De misiones Y logramos ver La alegría El agradecimiento Y ese mensaje Para usted Presidente Nicolás De amor De apoyo De apoyo Incondicional De nuestras mujeres De nuestros hombres Del poder popular De los líderes De calle A quien hacemos Un gran reconocimiento Por el esfuerzo Que han realizado Para la construcción Y la ejecución De esta base De misión Presidente Efectivamente Vamos a seguirle Mostrando Esta base De misiones Aquí van a confluir Presidente La misión José Gregorio Hernández La misión Del parto humanizado La misión Alimentación Aquí tengo Antonia Presidente Friendo Un pescaíto Un carite Con arepita pelada Presidente Pero mire Lo que hemos venido Buscando Presidente De la soberanía Alimentaria Presidente Casualmente La sorpresa Aquí llega Religiosamente Cada mes Lo que hemos visto A la Fresca chicha Ahí está La licuadora Ahí está sonando Esto es en vivo Esto es en vivo Cuidado Antonia Que se nos queman Las arepas Aquí está Presidente Aquí está La fresca chicha Presidente La nutrichicha Hecha en Venezuela Por los hermanos De allá De el llano Por acá Presidente Estamos también Como usted lo ha instruido El seguimiento Hora a hora Minuto a minuto Con el uno por diez Del buen gobierno Que levantó Precisamente Este reporte Y que Gracias Pues Al trabajo En equipo Nos da esta victoria Segura Y pues Aquí tenemos Esta base De misiones Que va a ser Referente En todo Nuestro estado Sucre Quisiera también Ya para finalizar Presidente Que el hermano Alcalde Luis Javier Sifonte Expresara Un saludo Como nuestro Líder De este municipio Y que pues En estas calles Nos vemos Caminando Y bueno Había Un deseo De tener Reaperturada Esta base De misiones Saludos Presidente Un gran abrazo Desde Brasil Como usted lo ha manifestado Ciertamente Un pueblo Leal Trabajador Noble Aguerrido Que valora Significativamente Todo el esfuerzo Que usted Como presidente Y jefe De estado Realiza Para garantizar La protección El desarrollo Y el crecimiento Social Y humano De nuestro pueblo En medio De difíciles circunstancias Producto del perverso Bloqueo Que nos han impuesto Los enemigos De la patria Este pueblo Ve con grandeza Y valora Significativamente Todo el esfuerzo Que usted realiza Para garantizar La protección De las víctimas De la guerra Desde acá Presidente Desde Brasil Desde la Cumaná Rebelde Y victoriosa Ratificamos Nuestra voluntad De lucha Y nuestro compromiso De seguirlo Acompañando En esta titánica Batalla Por la construcción Del socialismo Como proceso Histórico De construcción Colectiva Presidente Esto Pues Ha sido Una razón De fiesta De gratitud Y esto Presidente Le ratificamos Desde acá Nuestra lealtad Nuestro compromiso Nuestro amor Por este pueblo Que Dios Bendiga Al sistema De misiones Socialistas Hugo Chávez En su décimo Aniversario Presidente A viva voz Le decimos Desde acá Trabajo En equipo Victoria Segura Dios lo bendiga Presidente Lo queremos Por demás Amén 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 Saludos a Cumaná Saludos a todo el oriente Del país El oriente Victorioso El oriente De la energía De la mar El oriente La cuna De nuestro gran mariscal De Ayacucho Antonio José De Sucre Mi saludo De la vega A petare De petare A la guaira De la guaira De la cumaná Y así De punta a punta De norte a sur De este a oeste Unidos así Unidos Debemos construir La unión Espiritual Más profunda En base al amor El amor a la patria Quien ama su patria Quien siente pasión Por Venezuela Es capaz De todo Por ella Defenderla Construirla Y sobre todo Visualizar el futuro Ese futuro Que le pertenece A esos niños Y niñas Que me recibieron En la cancha Tricolor ¿Ah? Cuando llegamos Que juegan Vázquez Y que con el Vázquez Con el futbolito Con el voleibol Con el deporte Encuentran el camino De la disciplina Del estudio El buen camino Pues El camino Del patriotismo Del amor a Venezuela Ese futuro Que hay que garantizarle A todos los venezolanos Y todas las venezolanas Con nuestro trabajo Un solo palo No hace montaña Pero todos unidos Siempre Haremos Patria Que viva la fuerza Del pueblo de Venezuela Que viva el poder popular Trabajo en equipo Hasta la victoria siempre Nos vemos pues Que Dios bendiga Nuestra patria amada Gracias Muchas gracias Viva la patria Que viva Nicolás Maduro Viva la vega ¡Viva la patria amada! Vamos juntos Vamos dentro aquí ¡Viva la patria amada! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria amada! Somos juntos una sola fuerza, que ha nacido bien por ventas a de pie nuestro país. Vamos emprendiendo, vamos pues creciendo, vamos construyendo. En las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la meta de 2.500 bases de misiones socialistas para el mes de diciembre con el objetivo de proteger y prestarles servicio a todo el pueblo a través del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, y de esa manera continuar con el socialismo humanista y bolivariano, y además garantizar el derecho social a los venezolanos. Hay que creer en el pueblo, lo decía el jefe de Estado, hay que convocar al pueblo siempre. Hacía un llamado también a los jefes de calle a tener confianza y sobre todo en su capacidad de trabajo. Vamos abonando el camino, lo decía el jefe de Estado, es una bendición del 1 por 10 del buen gobierno y nosotros podemos planificarnos. Ahora tenemos junto a las bases de misiones sociales que todo funcione siempre junto al poder popular. Con esta información despedimos este contacto. Bien, agradecemos a Eni Ángel por la información. Allí tenían el acto de celebración del décimo aniversario del Sistema de Misiones y Grandes Misiones. El día de hoy quedó inaugurada la base de Misiones 2000. Misiones 2000. Misiones 2000. Misiones 2000.